Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Quiero que escuchen los pajaritos. Miren gente, que vos pajaritos. Ah, perdón, hoy saludé. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper, súper bien. Pues yo, como pueden ver, voy de salida por este caminito. Tengo que pasar por la escuela recogiendo a la neni. Y luego por la otra escuela de Inmer recogiendo a Inmer. Porque Inmer se va a ir a cortar hoy su cabello. Y pues a Alexita no la dejo por nada del mundo. Así que, pues nada, son mis fieles compañeros. Así que, pues, toca. Así que, vamos a caminar. Les voy a contar un poco. Llevo un poco de prisa, así que si el video va un poco movido. O yo no voy viendo tanto la cámara cuando les voy hablando. Les pido mil disculpas. Pero tengo 15 minutos para salirle al bus. Así que, a correr, mis amores. Corran junto conmigo. Porque tenemos que salirle a ese bus. Sí o sí. Porque no tenemos tanto tiempo. Les cuento que hoy ha sido un día. Miren, soy del tipo de persona. Yo siento que yo me levanto tarde. Porque me levanto 5 y 15. 5 y 20. 5 y media cuando me duermo. Ok. Entonces, vale la mayoría de personas que se levantan. 3, 4 de la mañana. Bueno, pues, yo me levanto más tarde, ¿verdad? Lo que les quiero contar es que yo le digo mucho eso a Inmer. Sigo. Yo me levanto tarde. Es cierto. 5 y media. Este. Pero a mí la mañana me rinde. Yo me tiro de la cama. En la mañana. Me lavo los dientes. Entonces, voy a prepararle el desayuno a mi abuela. El de Inmer. El de Alexia. Hoy como está siendo bastante frío. Pero bastante frío. Les pongo a calentar un perol con agua. Para que se bañen. Porque. Este. Es. Está muy helado. Siento que a los niños les puede doler la cabeza. Bañarse con el agua demasiado helada. Entonces. Este. Se bañan los niños. Se mete a bañar cada quien. Les alusto su desayuno. La lonchera para Alexia. Porque siempre les digo. Para ir a la escuela. Se tienen que ir desayunados. Porque yo siempre he dicho. En una. En un estómago vacío. No entra nada en la cabeza. Así les digo siempre. Bueno. Yo soy así. Yo. Tengo que estar. Comida. Para hacer mis actividades. O para. Este. Aprender cosas nuevas. Así que. Les pido disculpas. Si ahorita. No llevo el máximo cuidado. De. O. De irles grabando. Quería irles chismeando. Y al mismo tiempo. Que me acompañen. Porque voy sola. Voy a ser sola. Entonces. Inver me está esperando allá. Igual la nene. Ya me imagino que esta hora ya salió. Así que. Llevo un poco de prisa. Como les decía. Entonces. Amigos. Ah miren. Les quiero contar. La historia de mi chaquetito. Este. Ustedes saben que yo siempre. Ando con estas. Chaquetas jean encima. Ay. Pero la calor. Si. Yo sé que es en calor. Pero. Cuidan mucho mi piel. Y aparte. No sé. Pero. Me gustan. Me encantan. Entonces. Tengo. Quiero ver. Tres con esta. Son del mismo color. Me muero por tener una negra. Quiero una negra. De verdad. Este. Algún día se me accede. Recomprarme una negra. Porque no tengo. Las tres que tengo son así. Y. Ah. Y la que me mandó el suscriptor. La vez pasada. Que es como cuero. No. Me encanta también. Así que. Les quiero contar la historia de esta. Chaqueta. O chamarra. O jeans. Como le quieran decir. Yo le digo. Camisa jeans. No sé cómo se llame. Pero bien. Les quiero contar. Esta chaqueta. O camisa jeans. Me la regaló una amiga. Que. No sé por qué. Si a ustedes les ha pasado. O no sé. Porque la gente buena se tiene que ir. ¿Por qué? Siempre me ha preguntado a mí mismo. Porque la gente buena tiene que. Dejarlo a uno. Y uno se queda. Rodeado de los malos. No es justo. Usted. Bueno. Mi amiga. Esta chaqueta. Trae un vestidito. El vestidito amarillo. Que me sé poner. Ese vestidito. Es con esta. Con esta camisa. Que rara vez me pongo. Porque. Realmente. Esta camisa. Siempre me la pongo. Con este tipo de blusa. Por cierto. Esta me encanta. Adivínenme cuánto vale. De 3 dólares. Y me encanta. Me queda divina. No es por nada. Pero me queda divina. Lo digo para la gente envidiosa. Que me va a ver. Y va a decir. Que la cama. Y esa que no sé qué. Sí señora. Vale 3 pesos. Y no me da pena usted. Vaya creer. Y qué chula que me veo. Y vale 3 pesos mija. Igualita que una de marca. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Me vería mejor con una de marca? No lo creo. Esta me encanta. Bien. Entonces les quiero contar. Ay ya les metí otra plática. Les digo que yo empiezo contándoles una cosa. Y les termino contando otra. Pero bueno. Me la regaló la amiga. Que su mamá se los había mandado a ella. Y ella me dice. Tengo un vestido y una camisa de esas que usted usa. Y se la voy a regalar. Paso un día por la casa. Y yo. Ay sí. Qué emoción. Qué emoción. Pensé que era el bus. Pero es una moto. Pero ya casi viene el bus. Entonces este. Y pasé. Y cabal. Me medí el vestido. Y me medí esta camisita. Chécala. Y me encantó. Y le digo. Ay sí. Vení que de la felicidad. Y le di muchas gracias. Muchas gracias. Y resulta. Esto fue hace casi dos años. Como tres años casi. Que me la regaló. Y pues justamente este año. Llego un día a la casa. Y me dice. Porque ella todo el tiempo me dijo usted a mí. Incluso me sigue diciendo usted. Yo le digo. A veces. Vos. Porque yo soy mayor que ella. O usted. O tú. O cosa. Usted a veces también. Entonces. Ella es un. Súper buena onda. La súper mega quiero. Tiene una niña que. No sé. Es como. Como si fuera yo chiquita. Pero. Ella es versión terremoto. Y yo así le digo. Mi terremoto. Mi enojona. Porque es enojonísima. Uf. No hombre. Enojonísima. Pero es un amor. La amo. Entonces. Pues un día. Llega a mi casa. Y me dice. Quiero. Quiero contarle algo. Y yo. ¿Qué? Me dice. El miércoles me voy para Estados Unidos. Y yo así sentí que el corazón. Me siento de miedo. Papita. Sí chiquito. Y yo. De verdad. Sí. Y yo. O sea. Es como ese sentimiento que tú dices. Pues sí. Se tiene que ir. Porque se merece un futuro mejor. Porque tiene que luchar por su hija. Por su familia. Y bla 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 bla. Pero tú sientes que tu corazoncito se parte en mil pedazos. Y. O sea. Le quieres decir. Sí. Está bien. Le apoyo. Váyase. Pero al mismo tiempo. No se vaya. Quédese. Y. Mira. Pues nada. Llegó el día. Gente. Ese día. Igual yo ya me había despedido de ella. Pero ese día yo quise ir. A donde la iban y no recuerdo. Miren gente. Alexia y yo pegamos una llorada. Ese día. Que yo creo que llegué como a las 12 de la noche. De esa misma noche. Llorando. Los despedimos de ella como a las 4 o 5 de la tarde. Y. Venimos a la casa. Y yo. Literal gente. Venía en depresión. Ay. Creo que rompe el pantalón. Ay. Le hice una cosita al pantalón ahí. Ay. No. Mi pantalón. Ay. Esta gente. Que no es en un cerco. Bueno. Miren. Otra cosa. Hablando del pantalón. A mí los jeans. Sí me duran gente. Me duran un montón. Y no son de marca. Lo. Aclaro. Entonces. Les cuento. Que llegué quizá como a las 12 de la noche. Ese día. Llorando. No sé. Y yo. Siempre escriban. Me hablen. Y ella siempre me iba. Avisando donde estaba. Y todo. Pues nada gente. Hubo un día. En el que. Le escribo. Le escribo. ¿Verdad? Entonces. Si. Hablando. Me dice que la habían agarrado. Me sentí tan mal. Incluso les puedo decir que me sentí hasta culpable. Yo dije. Es mi culpa. Por tanto que lloro. Y por tanto que deseo que regrese. No va a lograr su sueño. No va a lograr llegar. Entonces. Yo hablaba con ella. Pero igual me sentía culpable. Y sentía que. Que no. Que por más que yo quisiera que. Regresara. Ella tenía derecho. A llegar con su niña. Y su. Y su marido. Y hacer una vida llana. Entonces. Pero un día. Me llama. Y me dice que ya había llegado. Y yo sí. Claro. Estaba feliz por ella. Mal por mí. Porque. No sé cuándo la voy a volver a ver. Y la extraño tanto. Entonces. Este. Ella. No es de aquí. Bueno. No era de aquí. Era de la ciudad de Chilanga. Y se había acompañado con un primo. Y yo de aquí cerquita. Y al principio. A veces. Platicamos de eso. Yo la veía. Ella toda seria. Toda creída. Toda así. Bien. Acaba. No. La hacían amistad. Y por medio de la Ruth. De la Ruperta. La Petronila. Que ya la han visto ustedes en los videos. La mujer Cupertín. Pues allá nos hicimos amigas. Y. Bueno. Total. Es que literal gente. Miren. Se fue. La mamá del muchacho que. Que. Que estaba acompañado con mi amiga. Se fue la peta. Se fue mi amiga. O sea. Es que literal. Solo he quedado yo. Y yo digo. Como es la vida. Toda la gente buena se va. Y te deja un vacío tan grande. Y. Tantas cosas en tu vida. Y luego. Quieres. No sé. Como llorar. Y ponerte triste. Eh. No sé. Siento que hay cosas que. Que no sé. Que a veces yo quisiera que las cosas volvieran así. Como antes. Que la gente no se vaya. Y no me deje. Voy a dormir sentimental gente. Coco guachullar. No. Es que hablando en serio gente. Me siento así como fatal. Porque. Siento que. Todas las personas. Todas mis amigas cercanas. Toda la gente que. Que quiero a veces termina yéndose. Me deja sola. Es como. No sé. Como. Me siento como. Como mal por eso. Como feo. Todavía me había olvidado que me iba a dejar el bus. Ay Dios mío. Gente. Apurémoslo. Corran amigos suscriptores. Corran. Corran que me dejen el bus. Caramba. Ya. Ya salieron los niños amigos suscriptores. Corramos. Porque. Que si no. Lo deja el bus. Y luego. ¿Qué vamos a hacer? Luego. Esperar el de las 12. Y ese. Tiene demasiado tarde. Y está más caliente el suelo. Bueno. Cuento que. Mi amiga seguramente va a ver este video. Siempre voy a usar tu camisa. No. Vos sabes que te quiero un montón. Que. A pesar de que ya no estés. Aquí. Yo sé que siempre me escribes. Y. Espero que. Aunque sea así en la distancia. Nunca te alejes. Nunca dejes de ser mi amiga. Y. Y amo cuando me dices. Que. ¿Qué quieres escucharme? Cuando mis consejos se parecen a los de tu mamá. La que muchas veces me ha dicho eso. Me dice. Incluso ayer. Si alguien me dice que cuando hablo con mi mamá. O mi mamá. Me regaña. O me dice una cosa. Yo siento como que si es usted. Como que si es usted la que. Me está hablando. La que. La que me está diciendo las cosas. Dice que le dice. Ella la mamá. Así igualito. Me dice mi amiga. Y yo digo. Que bueno. Me alegra mucho. Porque miren gente. Cuando usted. Tenga una amiga. Que te aconseje. Como te aconseja tu mamá. Esa amiga. Es la correcta. Chéquenlo bien. Esa amiga es la correcta. Porque hay amigas que se dicen ser tus amigas. Y no son tus amigas. Esas amigas son las que te abrazan. Pero por detrás te acuchillan. Esa gente. Incluso hasta en la misma familia. Hay gente hipócrita. Y mala sangre. Y bien sinvergüenza. Si o no gente. Déjenme ahí en los comentarios. Cuál ha sido la experiencia que ustedes han vivido. Piense que me empañan horrible gente. Cuál ha sido las experiencias que ustedes han vivido. De sus familiares. O de sus amigos. Cuéntenmela. Cuéntenmela. Que tal vez algún día yo se las resuma en un video. Y si. Mándenme sus historias al whatsapp. Mándenme sus historias al whatsapp. Y yo se las voy a contar aquí. No. Pero esta si es una historia muy personal. Bueno. Yo siempre les cuento mis historias. Hasta este momento no les he contado ninguna historia de otra persona. Solo les cuento historias mías. Este. Y. Y nada pues. Amo mi camisa. Me encanta. Creo que ya me la han visto un montón de veces en los videos. Ustedes van a pensar que es la misma. Pero es que las tres son iguales. Nada más que hay un pequeño detalle. Hay una que no tiene esto. Las otras dos no tienen esto. Cada camisa de estas tiene su detalle diferente. Esta tiene esto. La otra que es de este color. Tiene solo una bolsita acá. Y. Tiene las de acá. Pero no tiene esto. La otra. No tiene bolsa. No tiene bolsa aquí. Solo tiene bolsa aquí abajo. No tiene esto con poco. Así que cada camisa tiene su chiste. Así que. Miren. Cada una tiene su toque. Es así son las. Así somos las personas. Todas a simple vista podemos decir. Un montón de personas. No soy igual. Mentira. Cada persona tiene su esencia. Cada persona tiene una cosita que le hace ser diferente a las demás. Lo único que a veces. O esas personas no muestran esa diferencia. O nosotros somos bien ciegos y no nos damos cuenta. Porque yo sé que yo soy bien. A veces como muy. Es que yo soy. Como que con pocas personas soy. Tan abierta y tan así como para contar cosas. Y quizás públicamente no lo hago. Porque a veces. Hay gente. Miren. Ha habido gente que me ha dado mucho coraje. Ve mis videos. Los critica. Y encima van y llevan esos chismes a mi casa. Llevan esos chismes a la casa. Y a veces por eso a mi abuela no le gusta salir en los videos. Porque. A ella ya le han llegado comentarios de gente que ve los videos. Y encima hace comentarios negativos. Y esos comentarios llegan a ella. Entonces a veces me dice. Cuando a veces. Ella ha logrado salir las pocas veces que ha salido. Por eso justamente el video de su cumpleaños no lo he subido. Por eso. Pero estoy. Así de subírselos. Así de subírselos. Pero al mismo tiempo no quiero indisponerla a ella. Porque me da mucho coraje. Por esa gente. Ya casi ya me salió una palabrota. Por esa gente. No sé. Que me hierve la sangre. Porque si hay algo. Miren. Si hay algo sagrado en mi vida. Son mis hijos y mis abuelos. Con eso sí. Ahí sí hay que. Porque ahí sí me sacan lo mata y lo diablo que llevo dentro. Porque yo digo. Yo puedo aguantar muchas críticas. Muchas cosas. Pero que critiquen algo que tenga que ver con mis hijos. O con mis abuelos. Eso sí me hierve la sangre. Yo sí que. Perdón. No. En serio. Es que hay gente bien mala. Bien mala. Entonces. Así es. Ven los videos. Los critican en mal. Y luego. Esas críticas van hacia mi abuela. Y a veces eso no me gusta. Me hace sentir mal. Así que para esas personas que ven mis videos. Y después los critican. Y después chismeyan. Porque esos chismes llegan a mi casa. Beso. Se le quiere. Siga viendo mis videos. Entonces. Les voy a dejar el video hasta aquí. Espero les haya gustado. Y en el próximo video. Cuídense mucho. Bendiciones. Que Diosito me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!